Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Fotoclub, el canal de YouTube de Fotok con Chus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Cada día me presenta más rápido, ¿eh? ¿Has visto? Gracias, tío. Nos lo dejan en los comentarios cienes y cienes de veces. Oye, es todo un poquito más rápido. Me están saliendo canas. Sí. Y yo soy Fran Palmero, director de contenido y un poquito de todo el cotarro. Vale para todo, tío. Para todo. Y nada, pues esto es un nuevo capítulo del Fotoclub que ya sabes que si te registras al Fotoclub pues vas a tener un vale de 20 euros para gastarte en nuestra tienda online, en lo que quieras, ¿vale? Así que suscríbete al Fotoclub y te llega enseguida al mail. Y así, pues te puedes comprar una cámara, un objetivo. Tú suscríbete. Luego ya te compras algo. Bueno, y vamos con otra nueva cápsula. Ahora sí, ¿eh? Bueno, en esta ocasión siempre contamos con la colaboración de Chus. Armenda. Aquí explicando, pues, un truco de una cámara, de configuración, de una marca, de otra. Pero en esta ocasión le hemos dado fiesta, ¿vale? Y le hemos pedido a Jaime Martínez Soria, que es embajador decano y especialista en fotografía y vídeo, sobre todo. Bueno este tío, ¿eh? Sí, sí, buenísimo. A que nos diga algunos consejos sobre cómo grabar vídeo con una cámara Canon, que al final es extensible a cualquier otra marca. Ahora las cámaras o graban vídeo o realmente no puedes trabajar profesionalmente, ¿no? Nos piden siempre las dos opciones. Y cada vez más. Y realmente aquí aprenderemos trucos con las cámaras Canon para poder grabar. Si eres cámara y no tienes vídeo, no eres cámara, no eres nadie. ¿Te ha gustado? La reflexión. Luego me lo pienso. Dale al vídeo. Vamos a verlo. Vamos, Jaime. Hola a todos. Yo soy Jaime Martínez Soria, especialista de cine y vídeo en Canon España. Y como sabéis, hoy todas las cámaras tienen capacidad de grabar vídeo en buena calidad. Y vamos a daros unos consejos para que podáis trabajar con vuestras cámaras Canon para hacer muy buenos vídeos. Lo primero que vamos a hacer al encontrarnos nuestra cámara Canon es irnos al apartado de formato. Como sabéis, hoy en día casi todas las cámaras ya tienen formato 4K. Y aunque trabajemos en Full HD, siempre es recomendable trabajar en el mayor formato para luego a la hora de exportar que nuestro vídeo sea de mayor calidad. El segundo consejo es elegir siempre la cantidad de fotogramas superior que tenga nuestra cámara. Por ejemplo, tienen capacidad de grabación en 25p o 50p, pues siempre es recomendable escoger 50p para que nuestro movimiento de cámara sea más fluido. El tercer consejo es elegir un buen balance de blancos. Cuando llegamos a cualquier escena siempre tenemos diferente iluminación. Entonces, si trabajamos con el balance en automático nos puede cambiar el color de la escena al hacer movimientos o al movernos. Por lo tanto, elegir la K de nuestra cámara y elegir una temperatura de color correcta nos ayudará a tener una escena con buena colorimetría. Una vez elegido el balance, tenemos que hacer una buena exposición para que la cámara tenga una información correcta de la luminosidad que hay en la escena. Por lo tanto, trabajaremos con la sensibilidad, el diafragma y la velocidad de obturación. Haciendo hincapié a la exposición, siempre tenemos que tener una norma. Y es que tenemos que tener en cuenta que nuestra velocidad de obturación o shutter tiene que ser el doble de los fotogramas en los que estamos trabajando. Por ejemplo, si trabajamos en 25, que sea 1 barra 50. Si trabajamos en 50, que sea 1 barra 100. También, en nuestras cámaras Canon tendremos diferentes lentes. Pero lo normal, al empezar, o lo normal para ser más versátiles, es tener un zoom. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los zoom van desde angulares a teleobjetivo. Si vamos a hacer un movimiento, trabajaremos en angular. Si vamos a hacer un retrato, trabajaremos en 35, en 50. Y si vamos a hacer una grabación con poca profundidad de campo, trabajaremos en teleobjetivo. Otra de las opciones que se nos olvida es que el sonido es muy importante. Entonces, a veces estamos grabando y no podemos captar un buen sonido. Lo importante es acercarse después con nuestra cámara y con nuestro propio microambiente, grabar sonidos de la escena para luego meter en edición. También, respecto a este tip sobre el sonido, es importante llevar un micro de corbata que se conecte directamente a cámara. Porque si tenemos que grabar una locución, el sonido tiene que ser de buena calidad. Y para acabar, mis consejos, además de la parte técnica, es que haya siempre una parte narrativa, una parte creativa y una parte de autor. Por lo tanto, siempre tener en cuenta que el vídeo son imágenes en movimiento. Entonces, todo lo que podamos hacer en movimiento nos va a ayudar a tener un buen vídeo que estéticamente va a ser más llamativo para el usuario que lo está viendo. Por lo tanto, si tenemos capacidad de hacer movimientos suaves, aunque sea a mano, intentar siempre hacer movimiento. Intentar que haya elementos en primer término, siempre trabajando, como he dicho antes, en angular. Si tenemos la opción de trabajar con jimbal o slider, también es aconsejable que trabajemos con estos. Y sobre todo, ahí es la parte vuestra, que seáis lo más creativos posible y que luego en edición le deis ese punto de colorimetría que le falta a la imagen de cámara para sacar un buen vídeo con nuestras cámaras Canon. Pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy con los consejos básicos y no tan básicos para trabajar en vídeo con cámaras Canon y hacer buenas obras de arte. Por lo tanto, si nos dejáis comentarios de qué os gustaría saber o qué dudas tenéis con vuestras cámaras, en futuras ediciones haremos vídeos resolviendo esas dudas y seguro que podemos hacer una buena librería de esta pequeña academia Canon y Fotokat. Oye Chus, ¿tú sabes qué es eso del HSS que llevan dos flashes? ¿Se fuma? ¿Se come? No, no. No lo sé. No tiene ni idea, ¿no? No, ¿qué sé? ¿Tú lo sabes? Tenemos a nuestro experto en iluminación, Jordi Ríos. Ah, señor Ríos. Jordi, ¿sabes qué es el HSS? No lo sabéis, compañeros. Hay una diferencia entre el HSS y el HSS. HSS es la capacidad que tiene el flash de emitir un testeo rápido y el HSS es cuando se combina con la cortenilla de la cámara. Ah, mía. Amigo. ¿Te has enterado de algo? Luego, luego... Yo es que si no es con dibujitos no me entero, tío. ¿Ahí tienes dibujitos? Algo tengo, algo tengo. Vamos. Soy Marian Simó del Departamento de Iluminación de la Tienda y hoy vengo a hablaros de un tema que nos preguntáis muchísimo y del que existen muchísimas dudas, que es la sincronización a alta velocidad, High Speed Sync o HSS. Lo habréis leído de muchas formas. Como no os explicarlo de otra manera, os voy a hacer un maravilloso dibujo que veréis a continuación porque creo que es muy visual y que va a ser mucho más fácil de entender cuando veamos cómo se comportan las cortenillas y qué es lo que pasa con la luz para que podamos utilizar el flash a la velocidad de obturación que queramos para poder tener muchísima más creatividad con la luz. Así que vamos a ello. Lo mejor para explicar la sincronización a alta velocidad, también conocido como HSS, es dibujándolo porque creo que es la forma más clara. Aunque las cortinillas van de arriba a abajo, yo voy a hacer el dibujo de izquierda a derecha porque, no sé, me he acostumbrado a explicarlo así y que como es como leemos, creo que queda bastante claro. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando con el flash en modo normal? Es decir, cuando estamos limitados al 200 o 250 de nuestra cámara. Lo que pasa es que en estas velocidades nuestro sensor hay un punto en el que se queda totalmente expuesto. Es decir, ninguna de las cortinillas le están pasando por delante. Este momento ocurre en el que acaba de pasar la primera cortinilla unos instantes antes de que empiece a pasar la segunda. ¿Qué es lo que hace el flash? Que en este momento en el que mi sensor está totalmente expuesto lanza toda su potencia. En una curva más o menos así. Perdona, el dibujo muy mal. Pero cuando estamos trabajando en HSS, es decir, cuando nos pasamos de S200avo o de S250avo, el flash se tiene que comportar de manera diferente. Entonces, nuestro sensor, una vez nos pasamos de la velocidad de sincronización de la cámara, nunca más vuelve a estar totalmente expuesto. Siempre va a tener alguna de las cortinillas pasándole por delante. ¿Vale? Mientras va pasando la primera, enseguida va la segunda detrás y siempre tenemos alguna parte del sensor totalmente tapada por cortinillas. Entonces, el flash lo que hace es que toda esta potencia, en lugar de soltarla de una, la distribuye en muchos disparos muy seguidos de la misma potencia. Obviamente, nuestro ojo no lo ve. Nuestro ojo va a ver un destello porque pasa muy, muy, muy rápido. Entonces, yo lo que siempre explico cuando trabajamos en HSS es que tenemos que tener en cuenta que ahora la velocidad de obturación va a afectar a cuánta luz cojamos. Es decir, si yo sincronizo, por ejemplo, a un 500avo, voy a coger toda esta luz de aquí. En cambio, si sincronizo a un 1000avo, voy a estar cogiendo mucha menos luz, como podéis ver aquí. Con un 500avo cogería todo esto. Con un 1000avo cogería menos destellos. Por lo tanto, cuando estemos trabajando en HSS, la velocidad de obturación de mi cámara va a afectar a cuánta luz aproveche yo del flash también. Bueno, espero que os haya gustado este maravilloso dibujo y hayáis disfrutado de mis dotes artísticas. Y espero también que os haya quedado claro qué es esto del HSS y qué pasa con nuestro flash cuando estamos trabajando en HSS. Muchos me preguntaréis, bueno, pero ¿qué aplicaciones tiene esto al final? Esto es muy útil, sobre todo cuando estamos trabajando con flashes que nos vamos a llevar a localizaciones donde tenemos otra luz que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque la única manera que tenemos de exponer con esa luz de la que no podemos tener absoluto control es jugando con diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. Hasta que no existía esta tecnología, la velocidad de obturación no la podíamos hacer servir cuando trabajábamos con flash. Ahora, gracias a la tecnología HSS, podemos trabajar con nuestro flash como si fuera otra luz continua. ¿Por qué? Porque podemos sincronizar a la velocidad que queramos sin importar que nos aparezcan o no las cortinillas y nos da muchísimo juego. Por ejemplo, podemos iluminar con flash en un exterior un día a mediodía donde tenemos muchísima luz natural, sincronizar a un 4 milavo y rellenar con el flash donde nosotros queramos exactamente. Y poder abrir muchísimo diafragma para hacer un retrato en exteriores. O, por ejemplo, podemos conseguir el efecto llamado noche americana en la que, trabajando con velocidades altas de obturación, oscurecemos el cielo e iluminamos con nuestro flash el sujeto, pareciendo que sea de noche, aunque tengamos muchísima luz o estemos en plena luz del día. Espero que a partir de este vídeo, cada vez que leáis en las especificaciones de flash HSS, entendéis un poco más qué significa y ya sabéis que si tenéis cualquier duda nos la podéis dejar en comentarios. Muchísimas gracias, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Muy guay. Tengo que hacer vídeos de chupito de mediodía. Chus, ¿qué te parece si comentamos un par o tres de noticias que he visto que a la gente le puede interesar? Venga. ¿Sí? Mira, durante el 23, 24 y 25 de septiembre se... Aún queda un poquito, pero... Depende, depende. Depende. Ya está aquí el año. Durante esas fechas se celebra el Delta Birding Festival. Hombre, sí, el Delta Birding. ¿Te gusta mucho la fotografía de pajarillos? Yo me encanta ir, cada año voy. ¿Tú vas cada año? Cada año. ¿Te gusta? ¿Qué se monta ahí en el Delta Birding? Bueno, aparte del espectáculo de aves y animales que veis allí, las charlas que nos explican biólogos, fotógrafos, fotógrafas, el tema de, bueno, las exposiciones, vale, muchas veras. Y el entorno es... Es precioso. Y en el Delta. Espectacular. Se hacen actividades, la gente puede ir a fotografiar aves por allí. Aves por allí es muy chulo. ¿Quién ame a los animales? ¿Ame a los animales? Los aminales. Bueno. Todos los aminales. También tienen derecho. Y los pájaros, las aves, pues realmente es un tema muy interesante. Aparte, es que gusta hablar de conservacionismo y cómo preservar nuestro entorno. Realmente es un sitio muy adecuado para aprender cómo. Además estaremos nosotros por allí también como patrocinadores. Bueno, y ahora, después de esta noticia del Tlaverdín, yo creo que podríamos jugar un poco. ¿Qué te parece? Se nota que es verano, ¿eh? Se nota que es verano. Hay que hacer cosas frescas. O que no hay tanta información por ahí. Sí, bueno, información hay, pero no gusta más jugar. Entonces, hemos encontrado un artículo en 20 minutos, en la sección de noticias de fotografía, que nos presentan una serie de fotos. Es curioso. Que son muy reales, aunque tú... Dan que pensar, ¿eh? De si hay montaje o no, ¿eh? O sea, tú ves la foto y dices, esto es un montaje, hay algo que hay ahí que no me cuadra. Pero realmente son fotografías que tienen sus trucos, que son reales. Ya, pero son creíbles. O sea, yo algunas acabo de dudar. Vamos a verlas y que la gente nos deje en los comentarios a ver qué les parece. Miraros el artículo, os enseñamos alguna y nos decís qué tal. Mira, en esta, por ejemplo, tenemos aquí una caja con un reflejo, ¿vale? Reflejándose en el espejo. ¿Dónde está el gato? Y en el espejo, ¿qué se ve? El gato. ¿Pero el gato dónde está? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Tú sabes cómo puede estar hecha esta foto para que parezca así? Pues... Yo no tengo ni idea. Que nos lo diga la gente a ver si ellos lo saben. ¿No? Pues ahí lo dejamos. Esta, por ejemplo, hombre, esta está clara. Tan clara como el agua. ¿No? Pero parece como irreal, ¿no? Parece un montaje, ¿verdad? Parece que está... Demasiada clara, ¿no? Que está flotando ahí, ¿no? Pero se ve que con el remo que se ha metido en el agua, ahí sí que... Sí, ahí lo delata un poco. Pero es verdad que parece que está volando. El agua ahí, sí, sí, sí. Esta es genial. Lo que hace la perspectiva, ¿verdad? Pero parece truco, ¿verdad? Pues no. Demasiado perfecta, ¿no? El perro está más cerca, está saltando. Sí, sí. Sí, sí, está genial, ¿eh? Pero es por la perspectiva. Y la expresión del perro. Es por la perspectiva, ¿no? Genial. Esta es la típica foto aquella que se ve un hombre desde cerca aguantando la torre Pisa, ¿no? Que se ve pequeñito. Muy veranera esta foto, ¿eh? Por eso. Bueno, esta ya no sé cómo está hecha, pero bueno, parece como sacada de una escena del Señor de los Anillos, ¿no? Muy impresionante. Y en realidad creo que son fuegos artificiales. Esta me parece genial porque tampoco es una foto tal, pero... Esta no me la creo. ¿Cómo puede ser que salga... Que no me la creo. Ese gato ahí, que es un gato de verdad, que no es la sombra del otro. Que no me la creo. ¿Tú no te lo crees? Parece nada, es la sombra. ¿Es la sombra, tú crees? Ah, es que lo doy vueltas, no sé, no parece. Demasiado perfecto. No sé, no sé, que no diga. Que no diga la gente a ver cómo piensan que está hecha. Que opinan, ¿no? Y esta es muy chula. Ostras. Porque es muy simple, ¿no? Y es... Muy Vivaldi, ¿no? Aquí. Sí, las cuatro estaciones, ¿no? Representadas en las diferentes ventanas. Y cada una de las ventanas representa una estación del año, pero es en una sola foto. Claro, son diferentes árboles, un diferente color. Claro. Muy interesante. Es para fijarse, o sea, tú estás en una habitación en el comedor y ves eso, y tú te fijas para hacer una foto ahí. Sí, sí. Esto debe ser coserola, ¿no? Es curioso. Sí, seguro. Venga, vamos. Esta debe ser, entiendo yo que debe ser un reflejo del vidrio del coche, ¿no? Y que hace este camino de arco iris, ¿verdad? En la carretera. Interesante. Curioso, curioso. Tiene que hacerlo. Esta es buenísima. Que nos diga la gente. Esta no vamos a decir nada más. Vamos a acabar aquí. No diga nada aquí. Vamos a acabar aquí el programa. Sí, sí, sí. Dejad aquí, que se lo miren. ¿Qué narices es esto? ¿Qué opináis? Antes de decir nada. ¿Qué narices es esto? Antes de ir a mirar el artículo. ¿Qué opináis? Yo digo que es un barco hundiéndose en el océano. Yo digo que es una casa, ¿no? ¿Una casa? ¿Vista desde arriba? Yo creo que sí. Ya nos decís, a ver vosotros, ¿qué os parece que es? Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Chus. Nos vemos en el próximo episodio. O en los bares. Dejadnos un like. Suscribíos al canal. Suscribíos al Fotoclub. Y pasad un buen verano. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Yo no la he visto. ¿No la has visto? Es que la has cogido yo. A mí no me ha llegado todavía. La he escogido yo. ¿La has escogido tú? Esta vez sí. Sí, tío. Sí, porque siempre estás tú. Ah, la foto de la semana. Pues no. Y aparte... ¿Y no saldrá también el fotógrafo explicando cómo lo ha hecho y eso? Sí. ¿También? Un poco. Eres un crack. Pero sin enrollarse tanto como tus fotógrafos. Venga.